Tras la problemática de escasez de gasolina presentada durante varios días en Ucaña, en donde el parque automotor se vio afectado, se registró por la falta de extra cupo del combustible para esta importante región. Ya ha venido confiando en la red de distribución normal, las estaciones de gasolina están ofreciendo un producto de muy buena calidad, filtrado, y la gente poco a poco, el parque automotor en Ucaña ha crecido extensiblemente. Y el cupo que el Ministerio de Minas tiene asignado para Ucaña realmente no es suficiente. Yo creo que a duras penas alcanza a cubrir un 60 o 70% de la demanda. Se anuncia que esta problemática se presentará constantemente mes a mes, hasta tanto no se tenga una respuesta de parte del Ministerio de Minas. Si el Ministerio de Minas no ajusta y no sincera la demanda para Ucaña, vamos a tener este inconveniente. Eso es realmente lo que está pasando. Preocupa que las autoridades ucañeras, el alcalde de Ucaña, los concejales presionen ante el señor gobernador o ante el Ministerio de Minas para que esto se solucione de una vez por todas, asignando un cupo que genere y que demuestre la realidad de la demanda de Ucaña. Y con el agravante que viene la época del fin de año, donde históricamente hay más demanda de gasolina en Ucaña, sobre todo para nadie es un secreto que hay mucha gente que viene a Ucaña a pasar las fiestas del fin de año y hay mucha demanda de carro, mucho carro y hay mucha demanda de gasolina. Sin embargo, la comunidad ha manifestado que este se debía a que el combustible era llevado a otras partes, pero este rumor se considera como falso por parte de la cooperativa multiactiva de Pimpineros del Norte. En la actualidad ya hay normalidad en el servicio, pero se continúa a la espera de una pronta atención que permita la solución a esta problemática para prevenir que se sigan registrando caos ante la falta del combustible en las estaciones de servicio en Ucaña a finales de cada mes.